Cuénteme su nombre y su cargo. Manuel Chong. Soy profesor del Instituto Nacional de Educación Básica. Entonces, estamos trabajando conjuntamente con el proyecto que se está realizando de la cancha deportiva. ¿Qué le parece el proyecto hasta hoy? Pues, por lo que va, se ve que va a quedar bien bonito, ya que, digamos, San Antonio Palocó pues, no contaba con una cancha deportiva para poder hacer sus ejercicios de educación física. Entonces, esto viene a ayudar mucho, pues, al profesor que imparte esa disciplina. Y por esa razón, pues, los jóvenes y las señoritas están motivados para poder colaborar con el proyecto y terminarlo lo más antes posible, ¿verdad? Y también de parte de ellos y de parte del Instituto, yo doy las gracias personalmente por la colaboración tan grande que ustedes están dando a esta comunidad, como también al Instituto y a las escuelas de educación primaria que existen. ¿Y qué les pareció la idea cuando llegaran, por ejemplo, a proponer que hagan una cancha así? Pues, al principio no le habían puesto mucho interés, pero ya viendo la cosa y la insistencia, pues, ellos se dieron cuenta de la necesidad que había. Y por esa razón, los padres de familia también están colaborando en ese sentido. Y también están mandando a sus hijos para que apoyen también al proyecto. ¿Y si están de acuerdo las familias con la forma de trabajar? Sí, están de acuerdo. Ellos se pusieron de acuerdo. También se manifestaron. Hubieron madres de familia que también dijeron que si se les chequería, ellas también ayudaban. ¿Qué más me agrega usted? ¿Qué otro comentario tendrá? Bueno, yo por el momento, pues, agradecerles nuevamente por el esfuerzo que ustedes están haciendo y por fijarse en nuestras comunidades, no tanto de San Antonio, sino de todos nuestros países. Porque en realidad esta es parte de Guatemala y las cosas así se inician más pequeñas para que luego sean proyectos grandes.